La revista Siloca continúa sumando publicaciones. Durante la Semana Cultural del Echago, la Biblioteca Municipal fue testigo de la presentación de su número 50, con el que suman más de 600 investigaciones. Lleva 50 números y casi 35 años, que son los años que han pasado desde la Fundación del Centro Estudios del Siloca, haciendo que esta comarca se pueda conocer mucho mejor a sí misma. Es de colaboraciones de muchas personas que investigan algo sobre la comarca en distintos campos. Puede ser de literatura, de historia, de naturaleza, de economía, de sociología, de arte... Entonces nos mandan esas investigaciones y nosotros las publicamos. Es un hito, realmente es un hito, porque supone que después de 35 años de funcionamiento del Centro de Estudios del Siloca, alcanzar un número tan redondo como el 50, es algo que realmente es para sentirse orgullosos y satisfechos de la labor realizada durante estos años. Esta revista está compuesta por artículos escritos por sus propios socios, lo que aporta cercanía al lector. El trabajo empleado en esta publicación es muy importante para el desarrollo cultural de la zona. Si no existiera la revista Siloca, la comarca El Giloca, sería de un punto de vista cultural e intelectual muchísimo más pobre. Y gracias a ella nos conocemos mejor. El propio Luis Alegre ha sido uno de los colaboradores en este número. El lechaguino ha recapitulado en un artículo la importancia de Teruel en la historia del cine. Ha sido para mí un gran placer, un gran honor, intervenir en este número 50 con un artículo donde retrato la extraordinaria relación que ha tenido Teruel con el cine desde el principio de la historia del cine. Desde Segundo de Chomón, gigante de la historia del cine, Luis Buñuel, otro coloso fundamental, hasta las últimas figuras. Principalmente, la publicación de la revista es posible gracias al apoyo de los socios. Por ello, desde el Centro de Estudios del Giloca animan a que aumente el número de personas que apoyen esta iniciativa. Por eso queremos que haya muchos más socios para poder tener más publicaciones y más actividades en el Centro de Estudios. Nosotros todo nuestro trabajo lo hacemos de forma altruista, voluntarios, total. Entonces, nuestra fuerza está en el número de gente que nos apoya. Es una cuota muy exigua, son 12 euros al año, que eso para la gente puede suponer a lo mejor la ronda de cervezas en un bar. Se espera que sigan aumentando los números y que los colaboradores sigan haciendo posible la publicación de la revista Siloca. Gracias. 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 Gracias.